Desde el barrio Olivos DJ Masi Yo si te quiero Eres la única que prefiero Tú eres mi meta Quiero llegar yo primero Si tú fueras un bar Yo sería el mesero Eres un cigarro Que no tiene cenicero Hay muchas cosas que quiero Y yo me sé sincero Discúrpame si mi manera De hablar es grosero Pero tu corazón es muy puro Y a ti te quiero y te lo juro Quiero salvar tu barco Y navegar en tu barca Y tu corazón en mi mi ancla Dios sabe que yo quiero ser La ausencia es lo que me mata Y en la universidad de la cumbia Gerardo Ortiz ¿No que no? Quiero asaltar tu barco Y navegar en tu barca En tu corazón en mi mi ancla Dios sabe que yo quiero ser Tu pirata La ausencia es lo que me mata Quiero asaltar tu barco Y navegar en tu barca En tu corazón en mi mi ancla Dios sabe que yo quiero ser La ausencia es lo que me mata Yo si te quiero Eres la única que prefiero Tu eres mi meta Pero llega yo primero Si tu fueras un bar Yo sería el mesero Eres un cigarro Que no tienes en el cero Hay muchas cosas que quiero Y yo me sé sincero Discúrpame si mi manera De hablar es grosero Pero tu corazón es muy puro Y a ti te quiero Y te lo juro Quiero asaltar tu barco Y navegar en tu barca En tu corazón en mi mi ancla Dios sabe que yo quiero ser La ausencia es lo que me mata Quiero asaltar tu barco Y navegar en tu barca En tu corazón en mi mi ancla Dios sabe que yo quiero ser Tu pirata La ausencia es lo que me mata Quiero asaltar tu barco Y navegar en tu barca En tu corazón en mi mi ancla Dios sabe que yo quiero ser La ausencia es lo que me mata Si me rechazas Te lo pesco mi nena Espero que tu no me des Esa condena Porque sin ti realmente Me siento solo Como un pirata Sin tesoro Sonido Concierto Concierto Concierta 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 Gracias.